El Tribunal Superior de Justicia en Málaga ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo presentado por Málaga para la Gente con el objetivo de tumbar el Plan Especial de Reforma Interior de la Térmica, una zona donde se prevé la construcción de más de 870 viviendas. La coalición de izquierdas denuncia que se trata de una operación de ingeniería financiera que ha supuesto, dice, un enorme perjuicio económico para los malagueños con la connivencia municipal. Que ha supuesto una auténtica modificación del PGOU original. La declaración de ilegalidad del convenio que se firmó entre el Ayuntamiento y la empresa Testaferro de Endesa. Y queremos, además, y reclamamos ante la inactividad también de la Dirección General de Costas, que se tengan como no urbanizables los terrenos incluidos en el dominio público marítimo terrestre. Eso es algo de cajón. Pero es que la Dirección General de Costas inició un expediente desde el Linde que, a pesar de que hemos pedido en numerosas ocasiones y hemos intentado verlo, no se nos ha dado vistas todavía de ese expediente. Creemos que porque tienen también que ocultar la Dirección General de Costas. Además de anular el acuerdo de pleno datado de octubre de 2015, Málaga para la gente quiere que se declare no urbanizable el terreno de dominio público marítimo terrestre. Apostando, eso sí, por replantear el urbanismo en esta fachada litoral oeste por un modelo más sostenible. Y tenemos la oportunidad, si como esperamos este contencioso alcance su fin y consigamos anular este PERI, de replantearnos el modelo urbanístico en esa área, bajo una estrategia de ciudad, pensando en cuál va a ser la fachada litoral que vamos a tener en aquel área dependiendo de lo que hagamos. Y desde luego otro plan para esa zona, un plan más sostenible, acorde con una ciudad más amable, donde por un lado se reserven más áreas verdes, más áreas para equipamiento y una ocupación residencial menos voluminosa, menos densa. Zorrilla denuncia que el ayuntamiento ha dejado de ingresar los más de 58 millones de euros comprometidos en este convenio urbanístico. Estiman que la promotora obtendría, aún así, unos 100 millones de euros de beneficio con la recalificación de estos suelos que antes eran industriales.